Peñecita 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 ¿Dónde está mi peñecita? Yo la quiero besar Ella es dulce, es bonita Y su boquita es decorada ¿Dónde está mi peñecita? Yo la quiero acariciar Yo la quiero, yo la adoro Y solo ella Me hará feliz Peñecita, peñecita Ven a mis brazos Por favor Dame tus besos y tus caricias Y que no me muero Yo de dolor ¿Dónde está mi peñecita? Yo la quiero besar Ella es dulce, es bonita Y su boquita es decorada Y su boquita es decorada Ya ¿Dónde está mi peñecita? Yo la quiero acariciar El bebeさer Yo la quiero acariciar ¡Decora!